Las bandas criminales son un gran problema para nuestro país, son nuestro principal problema en Antioquia, desde el Bajo Cauca, pasando por el Nordeste, parte del Norte, pasando por un sector del Occidente y para llegar a Urabá. Toda esa frontera y todo ese sector tenemos esa lucha entre bandas criminales y es una lucha que como hemos visto en todas las dimensiones siempre es con muertos y la capacidad de matar, asesinar e intimidar. Y nosotros pues tenemos todo el cuerpo de inteligencia, están los escuadrones de carabineros de la policía ocupando sus espacios, pero siempre habrá entre criminales esas bandas ese tipo de luchas. Usted había señalado las dificultades de atención de las víctimas precisamente de esas bandas criminales por no hacer parte de la ley de víctimas. Ese es un lío que nosotros tenemos y que tiene que ser reconocido por la organización del país, y esa es una de las complejidades de un proceso de esta naturaleza de paz que nosotros queremos que funcione muy bien, porque todos los días hay nuevas víctimas, entonces uno no puede estar clasificando víctimas de un tipo o de otro sino ver cómo las podemos ir atendiendo a medida que van pasando los días. Ese es uno de los problemas que tendrá que revisar con mucho cuidado el país, porque insisto, si se hubiera terminado el conflicto y ya no hubiera más víctimas, pues usted mira, pero aquí hay víctimas todos los días, principalmente hoy en Antioquia de las bandas criminales.